y buena buena familia muchas bendiciones buenos días buenas tardes good morning everyone aquí estamos llegando al dollar tree como les estuve estaremos haciendo unas compritas para la donación para los niños así que acompáñennos estaré mostrándole y por aquí le voy a estar mostrando también miren aquí hay calabacitas mucha decoración para otoño yo estoy buscando algunas ramitas así como tipo ahora para octubre para la decoración de otoño invierno y veo que hay muchas opciones pero me enamoré también de esas calabazas que están ahí hay este tres tonos y este voy a estar escogiendo algunas ya les haré mostrando más adelante pero estoy que todavía no sé cuál es elegir por acá estoy buscando también una algo para colocarlo de bienvenida estaba buscando algo con las letras de nosotros por lo menos la inicial pero no había sólo habían la t y la de miren cuánta hermosura hay aquí en la tienda del dólar dólar tree aunque no es a dólar pero bueno sigue a 1.25 y hay muchísima variedad si no aprovecha uno y viene ahora pues ya se termina porque ya luego se acaba todo y sacan ya lo de navidad pero hay muchísima opción aquí en el dólar para colocar en la casa detallitos para otoño y por acá pasé al área de cumpleaños donde vienen todo porque me gusta siempre tener cucharas globos así algunos manteles y también estuve escogiendo esto que para comer nachos uno coloca la salsa en el centro y es bueno tenerla mis amores por aquí le voy a estar mostrando que esto es lo que vamos a estar comprando para enviar en cajas para santo domingo para república dominicana para donar para los niños para una actividad que tenemos para también algunos campos para llevar este a lo que se pueda voy a estar escogiendo lápiz cuadernos pero veo que aquí hay ejemplo este trae 8 pero me conviene que vengan así los paquetes pero casi no hay que traigan mucha cantidad porque como es para donar para organizarle algunas bolsas a los niños no me conviene que los paquetes vengan con dos solamente o tres así no de negocio este voy a agarrar este que tiene 10 y aquí le voy a estar mostrando que ya agarré también estos pamper son pañales estuve agarrando algunas cositas para mí también y medias también calcetines para donar también y estoy muy feliz aquí voy a estar pagando pidiéndole a dios que la cuenta no suba mucho bueno y les cuento que por acá les voy a estar mostrando lo que estuve comprando para mí este bowl es para echar la sal lo estuve comprando es muy cómodo porque se le tapa por arriba estas son tazas para colocarle las comidas a caler no me gusta colocarla en recipiente de plástico aunque tienen las tapas de plástico pero sólo eso y estas dos tazas para sopa y como le estuve mostrando un poquito en el carrito del dólar estuve agarrando también mi hermana me estuvo comprando regalando para las para donando también donándome estos peines porque el ejemplo los planes son también peinar las niñas las personas también mayores estos cuadernos hay wiper hay medias calcetines y todo eso y pamper hay cuadernos y muchas cositas porque creo que hacen falta pensamos ir a un campo de san juan de la maguana en mi país se llama y también a un campo de villa altagracia de donde soy y la verdad que es algo que me motiva mucho estas son unas cintas que compramos también para que la chica para peinar a los niños y estas cremas mi hermana la estuvo tomando dice que son muy buenas son vaselinas para peinar y ella dice que son muy buenas y le dije bueno pues excelente ya lo estuvo comprando para así penar a las personas también estos champúes son dos en uno son muy buenos porque vienen dos en uno o sea que con uno se con el mismo que se lava también se desenreda el pelo y es muy práctico porque ustedes saben que son actividades que demandan de mucho tiempo y le estuve mostrando estuve agarrando pamper número 4 y también número 3 pienso después regresar a ver si encuentro otros números también estas son patas dentales también que le vamos a estar colocando a las bolsas que se estarán dando con dios mediante también algunos alimentos también enlatados y esto es lo demás que estuve comprando estas son unas medias unos calcetines que compré más camila dice para ella pero no son para ellas y unos juguetes también para algunas casitas este muñequitas motores y así como motoras así para los nenes también y estuve agarrando también jabones que son muy importante para higienizar los jabones y más pasta dentales y más pañales hola hola la familia bendiciones bendiciones como están bueno ahora le mostré lo que estuve comprando para para el donativo para el ministerio y aquí le voy a estar mostrando lo que estuve comprando digamos que para otoño pero en sí ya el otoño prácticamente ya para casi casi viene navidad pero igual y compré arguito para colocarlo aquí en alguna en algún lugarcito y eso perdón que estoy como media asueñadita estuve tomando este que es una es para colgarlo ya voy a ver no sé dónde lo voy a estar cortando pero estuve tomando esto no sé dónde lo voy a estar cortando pero dice bienvenidos o sea que va en una entrada estuve tomando estas toallas que son papeles servilletas para camila ahora que ya va a estar en la escuela este la utiliza mucho y estuve tomando estos que son unos unas florecitas del dólar me costaron 111 1.25 un dólar con 25 centavos estas son así con así de colores de otoño son hojas son artificiales pero miren qué lindas están estuve tomando esto para camila son unas cintas para hacerle colitas esto es para decorar la botella estuve tomando esta botella también que es como para hacer un florero o algo y pienso con lo de hacerle como algo de diseñito con esta esto que compré esta sodita y miren qué lindas la voy a colocar aquí para que la puedan ver estuve tomando estas tres calabacitas miren qué lindas están son de tonos de otoño y voy estoy pensando aún no sé dónde la voy a colocar no sé si en el área de comedor sin aquella mesita que tengo allí la verdad aún no sé pienso también no sé si de repente coloque una en el baño una en la cocina y una aquí en la sala aún no sé pero eso eso fue la comprita que estuve haciendo eso fue todo lo que estuve tomando para mí lo demás todo lo demás que tuve comprando fue para la para la obra para el ministerio para entregarlo a las personas unas actividades que tenemos organizada y ya más adelante le vamos a estar mostrando de qué se trata así que esa fue mi comprita que estuve haciendo en el dólar te vemos una copa este nuevo que yo que se conmigo de toda la basura un sitio que se mudó todo que está y voy a hacer ahora mismo pasar todo el domingo menos la jahí y no tengo una funda plástica y aquí estoy subiendo para el apartamento voy a enseñar ahora lo que tiene la fiesta voy a abrirlas y te enseño después para ver a lo que recoger la basura que un muchacho que voto para ver las copas que votan aquí copas nuevo ropa este la basura más sur en Estados Unidos es tesoro para otros. Y ese es correcto. Bendito Dios. Vamos a donarla. Aleluya. La pongo. La puede ir abriendo para enseñársela a la familia virtual alguna y la puede ir tirando ahí mismo en el piso. Mira eso. Wow. Para donarla, Carmelo. Tan buenísima. Sí. La enviamos para allá y tú sabes cuántas personas necesitan esas polos. Muchas personas allá en el país de nosotros. No, eso fue Dios, óyeme. Eso fue una bendición. Mira, qué marca es. Déjame, ábrelo bien, qué marca es. Y, oh my God, esa marca es buena, American Art Club. Ropa buena, ropa de ropa cara. Papá está mostrando, sí, ropa cara y que no tienen, el chico vivía solo, es trabajador. Con la novia y tenía buen trabajo, buen empleo. Lo que pasa es que le hicieron, él habló con Carmelo, el chico es colombiano. Mira, marca, pura marca, miren eso. Miren eso, familia. Eso es el nuevo. Nuevo, el muchachito se mudó y botó su jopa. Él botó, él lanzó todo, Melo, mira, son cuatro bolsas, familia, miren eso. Cuatro bolsas, eso es Dios que no hizo. Óyeme, mira, eso fue Dios. Yo estoy que, no me cabe la alegría en la cara. Dios mío, porque eso, para la actividad que queremos hacérmelo, allá en el campo, mira. Esto es, wow, familiar es mío. Y también la gente del campo. Del campo y de la capital, también lo indigente a lo que le, a lo que le llevamos comida y eso. Necesitan. Dios mío, nuevo. Miren, familia, esto, Camino, no toque, papá está, no toque, Camino, ok? Levanta, wow. Levanta, Camino, levántate. Levántate, ahí. Bendito sea Dios, bendita, el día que nos trajo a este lugar, porque no nos trajo por pura coincidencia. Y como les digo, familia, sí, nuevo. nuevo todo y son todo de marcas y todos. El chico estaba hablando con Carmelo, de frío, esto es para, miren, pero hasta tú puedes agarrar. Es para frío. miren, yo iba a comprar, usarlo para frío y mira. Gracias, tío, miren. Y el chico estaba hablando con Carmelo, le comentó que es de Colombia y que le salió una oferta muy buena de trabajo en otro, en otra ciudad, lejos de aquí, y decidió mudarse. Pero lanzó todo, miren, son cuatro bolsas y ustedes están mirando las condiciones de esa ropa. Esa ropa se ve bien. O sea, esos colores, eso es porque esos son los colores de esa ropa, que son esos colores así, parece que a él le gustan esos colores así, pero la ropa está, le digo, nueva, en buenísimas condiciones, y no estaban en la basura, él lo puso en bolsa, miren, incluso la colocó dobladita, ven, si se fijan, dobladita, miren eso, la marca de la tele que yo compré, marca lady, esa ropa es cara, en el moli, dicho en video anteriores, le hemos dicho, la basura en Estados Unidos es el tesoro de otros, mira esto, como ven la etiqueta por acá, y cómo se ven, no es la moda, no, oh, sí, mira, esa es la moda, mira eso, déjame ver, es pre, ok, oh my God, ay no, pero Dios mío, ya estoy, que ni me aguanto, bueno, de tener como pareja un cómplice, porque yo le dije a mi esposo, mi amor, cuando él subió me comentó que estaba hablando con el chico, yo le dije, pero se están mudando, porque yo por mi ventana puedo mirar todo, cuando estoy lavando y eso, y me dice, sí, estaba hablando con él, él es colombiano, y me dijo que le salió una bolsa de trabajo, y esto pues, cuando mi esposo estaba en el baño, yo miré que él estaba lanzando esas bolsas, pero como cuando una gente lanza algo, como que dice con chat, pero aquí es así familia, aquí hay que lanzar las cosas, porque, porque simplemente, bueno, en el caso de él, quizá lo hubiese tirado mejor en donación, pero, ¿no compro las tenis? Voltea, déjame ver, oh, sí, marca, levy, guau, guau, esa es una bendición pura, porque Dios es bueno, sí, pero él la tiró, él la lanzó como con, como con guau, y yo le dije, Nelo, mira, tan tirado, el muchacho está echando unas bolsas, sí, hermoso, eso se ve nuevo, esa ropa, no, porque dime, tú, a veces son ropas que se la ponen una o dos veces, son demasiadas ropas para una sola persona, y miren aquí familia, también en las bolsas, estos son los jeans, los pantalones largos que también encontró Carmelo en la bolsa que tiraron, se están como nuevos, no se aprecian bien porque recuerden que es de noche, pero están que se ven que se lo han colocado quizá una o dos veces, están como nuevos, están limpios, tampoco huelen mal ni nada de eso, familia, miren esto, le digo yo que hay que buscar en los bolsillos por si acaso hay algún dólar, y miren, miren, ellos están buscando, jajaja, ay no, esto es sin filtro, esto es sin filtro, no, 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 ríense un poco, hola, hola, saludito por aquí, buenos días, good morning, everyone, buenos días familia, que Dios me lo bendiga mucho, espero que estén súper, súper, súper mega bien, que el padre me lo esté bendiciendo de manera, muy especial, el día de hoy, anoche, familia, les cuento que terminamos súper tarde, con tantas emociones juntas, que yo no pude ni siquiera de pedir el video ni nada, estábamos mirando todo, revisando todo, esos, yo estoy, nosotros, voy a decir todos, está Carmelo, está feliz, Jolly, Marcel, todos estamos súper felices, porque todo entendemos la bendición que es para otras personas, esto es algo, incluyendo mi familia, porque ahí estuve también mirando cositas que le van a servir a mi, a mi familia, y estamos muy, pero muy emocionados familia, yo tengo la bendición y la dicha de tener un esposo maravilloso, que me apoya en esta misión, en esta locura, del señor, como yo le digo, y estoy muy feliz, porque él no se avergüenza, y yo le digo, él me dice, y yo, ok, perfecto, y bueno, así somos, y sin filtro familia, sin filtro, y entonces no le pude despedir el videito de anoche, yo quería hacer el video, porque ya toca hacer las cajas, ya tenemos que organizarla, y enviar esas cajas ya, Dios mediante esta semana, tenemos que ya hacer las cajas, mi esposo normalmente trajo dos cajas súper grandes del trabajo, pero vamos a esperar en Dios, en que todo quepa ahí, porque recuerden que también tenemos alimentos, también comidas, que hemos comprado enlatados y eso, y también que hemos conseguido, entonces muchas cosas, aparte de algunas cositas que mi esposo tiene que estar enviando, y todo eso, es muchísimas cosas, estoy muy feliz, porque sé que esto va a ser, una bendición para muchas personas, muchísimas personas, vamos a alcanzar en el nombre de Jesús, muchos pequeños, muchos niños, que vamos a estar entregándoles lápiz, útiles seculares, accesorios para su pelo, medias, panties y todo eso, eso me llena el alma, para mí, esa es mi felicidad, entonces bueno, yo le voy a estar dejando este videito hasta aquí, ya en el próximo video, voy a estarle mostrando, cómo voy a estar organizando las cajas, cuántas cajas vamos a hacer, cuántas cajas vamos a organizar, cuántas vamos a enviar, y, cómo el proceso de cómo organizo la caja, y todo eso, espero que me dejen en los comentarios, qué les parece, y nada familia, invitarle a que por favor, no olviden suscribirse, no olviden dejarnos un lindo comentario, sus likes nos ayudan muchísimo, pero que también compartan los videos, porque así, lo pueden compartir con personas que ustedes conocen, y pedirle que vengan, y se unan a nuestra familia, que nos apoyen, que se suscriban, y nada, esperamos que sea de su agrado, este contenido, y que sepan que, en el amor de Cristo, los amamos mucho, cada comentario que me dejan, nos llenan la vida, los leemos con mucho entusiasmo, y mucho amor, y de verdad que los agradezco muchísimo, les enviamos un fuerte abrazo, desde mi familia, para las de ustedes, y nada, nos estaremos viendo en un próximo video, que Dios los bendiga familia, chau chau.